¿Cuál es el camacho que tengo en el cero, ándale, vele, mira, aquí está un bombagen, baja, bombagen. A ver, ¿cómo se llama? Allá, ven, anda, a mano. Así como, que si se me atraviesa o me llena de balazos. Ándale, pues, mejor voy a irse para allá, no me voy a salir peligroso.